Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, lo presentamos a... La licenciada Silvina Grill, quien va a estar con nosotros compartiendo justamente un ratito por aquí para charlar un tema muy interesante. ¿Cómo le va? Buen día, licenciada. Buen día, ¿cómo anda? Muy bien. Muy bien. Y en este caso, el tema de hoy tiene que ver con el impacto de una enfermedad cuando aparece una enfermedad en la familia. Bueno, evidentemente hay cuestiones que a veces uno no tiene en cuenta hasta que les toca vivir dentro de la familia una enfermedad. ¿Qué es lo que implica justamente la aparición de una enfermedad? Bueno, cuando aparece una enfermedad en una familia, uno tiene que tener en cuenta que esto produce un impacto importante no solo a nivel emocional, no solo en el paciente o en la persona que padece esta enfermedad, sino en todo el contexto, ¿no? Porque requiere un cambio, implica adaptarse a ese cambio, depende también de la reestructuración familiar que se tenga que hacer en función de quién sea el que padece esa enfermedad. Por ejemplo, si es el que trabaja, el que trae el aporte económico, hay toda una modificación en los roles de la familia, en las responsabilidades de la familia. Entonces es importante que se empiecen a ordenar, a organizar y a establecer respuestas que sean lo más adaptativas posibles para enfrentar situaciones de este tipo. Hablamos de enfermedades que pueden ser de diversas maneras, ¿no? Pueden ser una enfermedad abrupta, grave, que se presenta en un momento en un estado agudo y luego se estabiliza y desaparece la enfermedad. Hablamos de una enfermedad que puede ser crónica, entonces eso también cronifica el estrés familiar. O hablamos de enfermedades terminales, ¿no? Más graves, donde también hay que desafiarse con esto de la muerte o de la posibilidad de la muerte. Entonces en la familia hay que hacer toda una acomodación a esta nueva situación, en la rutina, en lo laboral, en lo social, genera mucho impacto y mucho cambio de golpe, ¿no? Y ese impacto, ese cambio de golpe, evidentemente es un motivo más que importante de estrés, como usted bien dijo. Sin duda, sin duda. De estrés contextual, ¿no? En el que lo padece y en quienes están alrededor de quien lo padece, porque también si hay cuidadores o si se requiere de cierto cuidado, ese cuidador también modifica todo lo que tiene que ver con su estructura de vida, ¿no? Descuida, se descuida a sí mismo, también por supuesto tiene un impacto emocional, entonces aparece la ira, el enojo, la ansiedad, la angustia, aparecen cambios económicos, por supuesto, porque toda enfermedad implica un costo que al principio por ahí uno lo puede afrontar, pero si esto se cronifica, se empieza a complejizar también en función de lo económico. Cada familia es distinta, hay familias que son más hostiles, hay familias que son demasiado complacientes con el familiar enfermo, todo eso va haciendo que sea distinto el impacto que tiene en cada familia, ¿no? Justamente eso iba a pedirle para profundizar un poquito más, ¿cómo es la reacción que va realizando cada familia? Digamos, no hay un molde para toda la familia, sino que cada familia siempre es distinta y en una circunstancia de crisis o de estrés más todavía, ¿no? Seguro. En primer lugar, depende de quién sea el familiar que se enferme, el ciclo vital por el que atraviesa la familia, el ciclo vital por el que atraviesa el paciente enfermo, la estructura familiar como estaba conformada, si había solidez familiar, si ya han atravesado situaciones conflictivas de enfermedad que han llevado a una respuesta familiar ante esa situación, no es lo mismo que a una familia en la que le sucede por primera vez una situación de semejante impacto, bueno, por supuesto las características de personalidad de cada miembro, de la persona enferma, todo eso hace a la diferencia, pero sí se conoce como un patrón de funcionamiento bastante habitual, que al principio cuando aparece el diagnóstico de una enfermedad, aparece la negación, el hacer de cuenta que aquí no pasa nada, porque cuesta procesar esa información, ¿no? Aceptarla. Después aparece el enojo, el por qué a mí, el por qué nos pasa esto, el que habremos hecho para, después aparece un poco más entrando en la aceptación, esta angustia, esta negociación o esta depresión donde uno ya puede reconocer que esto tiene determinada importancia, determinado impacto y que va a tener un desenlace, y bueno, y después la aceptación, ¿no? Que es el camino al que nosotros también cuando alguien consulta por este motivo, apuntamos a aceptar que hay algo que se instaló y que desde la negación no es sencillo abordarlo, ¿no? Sino que hay que apuntar más a aceptarlo. Correcto. Estamos conversando con la licenciada Silvina Grill, integrante del equipo de Ipsico, ¿qué aporte se puede llegar a realizar desde lo profesional para acompañar en esta situación tan particular y que, bueno, el trauma sea el menor posible dentro de la gravedad del caso? Bueno, evitar que sentir malestar no es posible, entonces desde ese lugar también habilitar, habilitar la expresión de las emociones, tanto de la familia como del paciente enfermo, el conocimiento, a veces se cree que si uno desconoce es mejor, hacemos de cuenta que no pasa nada, y al revés, cuando uno más información tiene, más permite que se establezcan estrategias de afrontamiento y de autorregulación más adaptativas, ¿no? Cuando uno tiene un conocimiento de qué enfermedad es, cuál es el proceso de esa enfermedad, cuál es el desenlace, tiene la posibilidad de antemano poder prever algunas pautas para afrontar lo que se viene. Me parece que también el cuidador es importante que pueda tener sus espacios de cuidado, sus espacios de desconexión, sus espacios de descarga, ¿no? Si no, esto va deteriorando, no solamente a la persona que padece la enfermedad, sino también al cuidador. Correcto. Bien, y dentro de estas reacciones de la familia, ¿habrá alguna que puede llegar a sobreproteger a la persona? ¿Otras que, para evitar que la persona se sienta mal, tratan de, bueno, dejarlo pasar y como que no pasa nada? Bueno, evidentemente son cuestiones que uno necesita que alguien lo oriente cómo reaccionar, ¿no? Sí, el estar implicado emocionalmente ante una situación de estas características nos hace perder la objetividad. Entonces los equipos médicos, los equipos interdisciplinarios, colaboran mucho en la posibilidad de organizar y de ordenar desde una manera un poco más objetiva, menos implicado emocionalmente, para poder encauzar y que sea de la mejor manera para todos, no solamente para el que lo padece, ¿sí? Claro. Esto evidentemente es un desajuste muy grande, este tipo de enfermedades. Sí, sin duda, sin duda. También depende, bueno, de quién sea el que se enferma en la familia y cómo es la familia también previamente, ¿no? Hay familias que son más rígidas, hay familias que son más flexibles, que se adaptan a los cambios, que en la redistribución de los roles se adaptan más fácilmente, los límites están más marcados. Pero bueno, es una etapa de decisiones, depende de la enfermedad, si el paciente puede tomar esa decisión o si la tiene que tomar la familia por el paciente. Hay una serie de factores que complejizan la situación, entonces es importante también buscar espacios de ayuda, de contención, asociaciones que por allá han atravesado por determinada situación o determinada enfermedad. Todo eso hace que de alguna manera se apacivue un poco el malestar que genera, que es inevitable, ¿no? Correcto, exactamente. Y allí en Ipsico hay equipos de profesionales que, bueno, permiten orientarnos. Seguro, sí. Depende siempre de la patología y de la enfermedad. Nosotros nos abocamos más a la contención psicológica, neurológica, psicopedagógica, de trabajo social, porque también a veces hay algunas enfermedades que derivan, por ejemplo, en la necesidad de un certificado de discapacidad. Entonces, bueno, tenemos un equipo interdisciplinario que trabajamos conjuntamente y eso también nos permite abordar a la familia en todos los aspectos, ¿no? Bien. Silvina, gracias por esta palabra. No sé si hay algo más para comentar en esta oportunidad. Y si no, bueno, la invitación de siempre, ante cualquier duda, consultar porque siempre se puede, con el asesoramiento adecuado, mejorar la calidad de vida dentro de todas las circunstancias. Seguro, sí. Tanto del paciente como de la familia. Me parece que es importante también el sostén familiar para el abordaje del paciente, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes, como siempre. Muchas gracias. Compartíamos este espacio en Tandil Despierta con la licenciada Silvina Grill, del espacio Ipsico, que evidentemente nos puede ayudar y mucho ante este tipo de circunstancias. Aquí van todos los datos, si usted quiere hacer alguna consulta. Presentó este espacio Ipsico, Instituto de Neurologos.